Música Muy ecológico, porque el PEL le da mucho por... que si recogió queso aquí, que esto allá, muy ecológico y eso es muy chévere. Uno de los capacitadores, Oscar, ¿se acuerda de Oscar? Sí. Me envió una foto en el que van a ver unas sesiones del acuerdo de paz, para hablar de lo que a este momento la envió, sí. Música 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 Música